He tenido ocasión de tener un encuentro con el ministro de Fomento, con quien tengo la agenda completa de reivindicaciones y de cuestiones y compromisos que la provincia de Castellón requiere. Es una cuestión tangencial al turismo, pero muy importante. Castellón ha sufrido durante muchos años una cerrazón a la hora de poder optar a la llegada de turistas por las carencias de infraestructuras. Los del interior de España no podían llegar porque la 232 sigue siendo una carretera indecente. Los turistas internacionales no podían llegar porque no teníamos un aeropuerto en condiciones. En Madrid hay otras ciudades, otras provincias que son más competitivas que nosotros porque tienen alta velocidad y nosotros no la tenemos. Todo eso, evidentemente, estamos ahora en el albor de poderlo resolver porque creo que tenemos la agenda de infraestructuras más sólida y potente de futuro para nuestra provincia, pero merece el que sea coordinada y que, desde luego, podamos hacer una tarea que también aquí en Fitur tiene todo el sentido poderla hacer. Gracias.